Hola arañitas, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar a hacer este granny, granny square, o en español sería cuadradito. Traducido sería cuadradito de la abuelita, pero bueno, es un cuadradito que se ha visto mucho en un chalequito para niña, ese que está ahí. Yo realicé mi diagrama y lo primero que quiero que vean es que todo está hecho en puntos altos dobles, por eso aquí hay una, dos líneas. Bueno, hacemos el anillo mágico, con tres cadenas subimos y hacemos aquí total 15 puntos altos dobles y con las cadenas serían total 16. Para unir hacemos un punto deslizado y subimos con una, dos, tres cadenas, tejemos cinco puntos altos dobles a medio tejer y lo unimos todo en uno. Lo terminamos de tejer en uno, uno, dos, tres cadenas, este más es un punto bajo, uno, dos, tres cadenas y de nuevo cinco puntos altos a medio tejer juntos, una, dos, tres cadenas, un punto bajo, una, dos, tres cadenas y así se va repitiendo este diagrama. Hasta que lleguemos aquí, donde terminamos haciendo un punto bajo. Y bueno, aquí esto está de más, es directamente, después de hacer el punto bajo subimos con cuatro cadenas, uno, dos, tres, cuatro. Hacemos un punto alto doble en el siguiente, en la siguiente parte donde está entre los puntos popcorn, un punto alto doble, siete cadenas, un punto alto doble ahí mismo, cuatro cadenas. Y así vamos a ir repitiendo y eso yo les voy a explicar paso a paso. Y vamos a iniciar. Aquí está la lana, vamos a hacer un anillo mágico. Aquí está nuestro crochet. Esta es la lana del lado del ovillo. Ahí está, así agarramos, giramos. Y hacemos aquí tres cadenitas. Uno, dos, tres. ¿Cómo es el punto alto doble? Cuando se hace una, dos lazadas. ¿Ya? Y ahí tejemos. Cada lazada. Uno, dos, y tres. Una, dos lazadas. No está enfocando bien mi cámara, van a disculpar, así que voy a repetir. Dos lazadas. Pasamos por el anillo mágico. Sacamos la lana. Y ahora contando este de dos en dos. Este con este, con el, con una lazada. Y ahora, este con la otra lazada. Y finalmente, estos dos. Ya. A ver, ahí vamos a intentar de nuevo. Una, dos. Pasamos. De dos en dos. Uno, dos. Pasamos. Uno, dos. Y uno, dos. Hasta obtener uno. Uno, dos. Pasamos. Y ahí, una vez más, vamos a explicar. Uno, dos lazadas. Pasamos por el anillo mágico. Sacamos la lana. Y de dos en dos. Uno, dos. Uno, dos. Y uno, dos. Ya. Ahí tenemos. Cuatro puntos altos. Con el, con la cadena más serían cinco. Ya. Total. Vamos a completar a dieciséis. Contando con las cadenitas. No se olviden. Ya realicé aquí. Quince puntos altos. Más la cadena son dieciséis. Las cadenas. Ya. Y lo que vamos a hacer es. Voy a jalar la lana. De la punta. Y. Donde está. No donde la cadena. Donde está el primer punto alto. Ahí vamos a hacer un punto deslizado. Ya. Y si ven. Aparenta que. Donde las cadenas. Hemos hecho. El punto deslizado. Y ahí está. Ahora. Que dice nuestro diagrama. A ver. Que va a estar. Tenemos que hacer. Uno. Dos. Tres cadenas. Y hacemos. Como estamos subiendo las cadenas. En el siguiente punto tenemos que hacer. Que es aquí. El. El punto popcorn. Que consta de cinco puntos altos dobles. Y ahí. Solo pasamos las dos lazadas. Y reservamos. Uno. Dos. Ahí tenemos dos. Dos puntos altos a medio tejer. Uno. Dos. Hay tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahora sí. Todo junto. Hacemos un punto deslizado. Y hacemos. Una. Dos. Tres cadenas. Hemos hecho aquí. El popcorn. Ahora en el siguiente. Hacemos un punto. Bajo. Y hacemos de nuevo. Una. Dos. Tres cadenas. Uno. Dos. Aquí hemos hecho el punto bajo. En el siguiente punto alto. De nuevo el punto popcorn. Uno. Dos. Dos lazadas. Uno. Dos. Reservamos ahí. Uno. Dos. Tenemos tres. 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 Cuatro. Y cinco. Y hacemos un punto deslizado. Y de nuevo. Una. Dos. Tres cadenas. Aquí hemos hecho el punto popcorn. Y aquí nos toca hacer. Un punto alto. Y de nuevo. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Nos toca hacerlo en este punto alto. De nuevo otro punto popcorn. Y así vamos a continuar con nuestro tejido. Un punto alto. Aquí hay cuatro. Uno. Dos. Y cinco. Punto deslizado. Uno. Dos. Tres. Punto bajo. Uno. Dos. Tres. Dos. 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 y aquí yo ya he realizado los ocho pop con como pueden ver esto se entra así hay que darle formita ya hay que ir sacándolo hacia adelante ya y bueno vamos a terminar esto esta parte hacemos el punto deslizado y hacemos una dos tres cadenas y ahí donde hemos iniciado vamos a hacer un punto bajo vamos a hacer cuatro cadenas 1 2 3 4 y hacemos 1 y donde hemos hecho el punto bajo ahí vamos a hacer un punto alto doble y hacemos 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 y vamos a hacer 1 2 lazadas y donde hemos realizado el punto alto ahí mismo vamos a hacer de nuevo otro punto alto y hacemos 1 2 y 3 ahora nos toca hacer 4 cadenas 1 2 3 4 estamos aquí al siguiente lado nos pasamos y hacemos donde el punto bajo otro punto bajo y de nuevo 1 2 3 4 aquí hay que ir dándole formita o los pop con sacándoles así y vean así queda esto hay que sacarlo un poquito más ya está y bueno eso se repite como el diagrama que ven acá ahí y bueno si este es el primero terminenlo pero si es el segundo ya pueden ir uniendo mediante vayan tejiendo así que bueno como yo ya he hecho 1 acá les voy a enseñar cómo vamos a ir uniendo ahí está 1 y desde ahí hacemos 1 2 y agarramos aquí aquí al medio introducimos aquí aquí están desde aquí aquí hay 4 cadenas entonces donde esté el tercero o el segundo la segunda cadena introducimos y completamos de nosotros nuestras 4 cadenas hemos hecho 2 9 ahora hacemos 3 y 4 y ahora nos toca hacer nuestro punto alto que normal vamos a realizar ahí está 1 2 3 vamos a hacer aquí 3 cadenas 1 2 3 y ahí esquina con esquina que coincida agarramos ahí y completamos a las 7 cadenas 4 5 6 y 7 ahora nos toca hacer un punto bajo y perdón un punto alto y así ya hemos unido aquí esta parte vean después de haberles explicado estas dos uniones y terminando dando la vuelta ya saben he completado aquí hasta 7 cadenas un punto alto 4 cadenas un punto bajo 4 cadenas un punto alto acá 7 cadenas un punto alto 7 cadenas un punto alto en el mismo lugar 4 cadenas un punto bajo 4 cadenas un punto alto y ya estamos terminando de dar la vuelta así que aquí me toca hacer 7 cadenas y como voy a realizar la unión voy a hacer 3 cadenas 1 2 3 cadenas 1 2 3 cadenas y vamos a tomar de aquí del medio de esta esquina y vamos a hacer 1 cadena y completamos 3 cuando estamos en la cadena 456 y 7 nos toca hacer un punto alto de nuevo en el mismo lugar ya está tenemos que hacer aquí una dos cadenas porque también vamos a unir aquí ahí está la mitad pero que tome dos hebras y hacemos 1 2 hemos completado a 4 cadenas y aquí hacemos un punto bajo donde hemos iniciado ahí está, hago una cadenita más y corto y bueno solo queda esconder esta lanita ya y así es como se hace esta unión estos puntitos van a darle formita van a ir sacándolo para que se vea que es el popcorn abultadito ya y así van a ir haciendo primero una tira y luego ya van a hacer otro cuadradito y van a ir uniendo aquí 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 terminan el cuadradito cuando hagan el otro popcorn van a ir haciendo de aquí uniendo con este de aquí y luego con esto y así van a ir creciendo bueno si les ha gustado este tutorial déjenme su dedito arriba y si quieren una segunda parte de cómo hacer las uniones a partir de después de la tira cómo ir haciendo las uniones de arriba bueno háganmelo saber déjenme un comentario y yo les voy a explicar voy a hacer una segunda parte de las uniones ya bueno espero que les haya gustado espero realicen su chalequito o una chompita no sé bueno también esto puede ser no sé para una para unas mantillas por unas mantitas mantitas de bebé bueno eso sería todo que dios los bendiga mucho chau chau